¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Espero que estén súper bien todas. Bueno, el día de hoy, la verdad que estoy emocionada porque el día de hoy me llegó una caja de Huda Beauty y es la segunda caja que me llega y yo como que encantadísima y súper feliz porque a mí me llena de mucha felicidad poder recibir un obsequio de alguien tan importante. Me llena de mucha alegría, sea de cualquier marca, de lo que sea, siempre me llena de mucha alegría y de mucha ilusión. Así que no se me vayan a asustar que los ojos no son del exorcista porque miren mis ojos. Bueno, en esta caja tenemos los labiales, acá está la cajita y están súper bellos. Yo los he visto por Instagram Story que Huda andaba ahí probándose los labiales y todo eso. Todavía no sale a la venta, creo yo. No sé el video de cuándo lo voy a subir porque tengo muchos videos guardados, chicas. Trabajo bastante. Y bueno, miren, acá me llegó este folleto que dice Huda Beauty Lip Stroke, creo que le llaman. Y son 12 labiales, chicas. No me llegó en la caja, en la caja que siempre es la que se ve, que es así, que se abre y eso. No me llegó, pero no importa, no importa porque es igual que estoy mega feliz. Y acá me llegó otra. Qué linda, miren. Y acá atrás trae una dedicatoria. Así que, bueno, aquí adentro están los labiales. Son 12 labiales. Yo nunca había tenido labial de Huda Beauty, déjenme decirles que el único producto que yo he comprado, me acuerdo, que fue la paleta antes de irme a Perú, recuerdo. Y fueron como tres pares de pestañas que me compré, pero me dolía en el alma pagarlo. Porque hay que ser bien sinceras. Cuando yo hice el primer video, a muchas chicas me dijeron, pero no, no debes de... O sea, está bien que alguien me regale algo, pero no significa que yo les voy a mentir, vayan, vayan y compren. O sea, hay que ser realistas. Es la verdad. Son productos que son caros. Y no les voy a mentir de decirles, no, los productos cuestan baratos y no sé qué y no sé cuánto. Los productos sí cuestan caros, chicas. Este producto sí cuesta un poquito carito. No sé cuánto están los labiales, pero creo que están entre 30 dólares que llevan los labiales. Pero sí es caro. Para mí es bien caro. Pero súper feliz de poder hacer esta pequeña reseña para ustedes. Pero para eso voy a tener que quitarme este lindo labial que tengo de la Splash. Así que para poder realizar esta pequeña reseña. Y voy a... Ignore mi grano que está por ahí tapado con 3 kilos de maquillaje, pero no se ve. Bueno, ahora sí, chicas. Bueno, vamos con el primer labial, miren. Yo nunca había tenido un labial de Huda. La verdad que nunca los había tenido. Nunca tenía el placer de ponerlos. Es un labial metálico. Strobing, dice. La caja está súper linda. La verdad que ni da ganas ni de tirarla a la basura. El empaque está muy lindo porque aquí creo que lo puedes guardar. ¿No? Lo puedes guardar aquí. Y lo bueno de este detalle de la cajita, lo que más me gustó y me llamó tantísimo la atención, es que tiene una mica que protege para que se vea opaco, pero no es opaco. Y tiene una laminita, miren, les voy a mostrar. Igualito me vino a las pestañas. ¿Ven? Esto hacen para proteger el material y para que llegue a un bonito estado. Miren. Ahí está. Este de acá, de esta manera pues puedes mirar el labial y puedes, este... Díganme si no está hermoso. Está súper lindo. Y vamos a probar este que se llama Fairless. Yo le voy a dejar el nombre porque con los nombres no puedo. Y vamos a ver. Yo jamás en mi vida había tocado un labial de Huda. Ok. Vamos a probarlos. Este es el número uno. Ok. Tiene un olor como a chocolate. Ay, qué rico huele. Tiene un olor bien agradable. El aplicador es de esta manera. No es un aplicador así súper delgadito. El aplicador es así, miren. Qué lindo el labial. ¿Y vieron la pigmentación? Me encantó. Quiero que ustedes lo vean de cerca. Porque es un gloss, no es en acabado mate. Está súper, súper lindo. El labial, la verdad, está bien lindo. Tiene una textura muy cómoda. No se siente así bien... No se siente pegajoso. Pero sí se siente cómodo. No se siente así tan desagradable el acabado. Pero sí me agradó de que pigmenta muy bien. Así que vamos por el segundo labial. Ahora vamos con el segundo. Que es el Snow V. Este labial. Que es como un rosita. Así que vamos a probarlo. Ay, me muero. Me muero muerta. Qué lindo. Son unos gloss. Unos lip gloss. Pero no son como... Como los gloss que a veces sientes como una manteca encima. Súper incómodo. Este de acá lo adoré. Este incluso lo puedes poner un toquecito en los labiales. Está bien lindo. Lo que me gusta es que es más sutil. No es así súper escandaloso el color. Y está muy bonito. Miren, es más clarito. Así que vamos por el tercer labial. Ok, vamos con el tercero. Este de acá yo sí he visto que ella lo usó encima de unos labiales. Y solamente lo puso en algunas partecitas que tú quieras poner. No hay necesidad que tampoco lo pongas en todo... En todo este... En todo el labio. Pero yo lo voy a poner en todo el labio. Porque de eso se trata. Hacerlo la reseña en todo el labio. Es como un tipo blanquito tornasol. Y está muy lindo. Es un tornasol. Qué lindo. Ahí está mi bocina. Bueno, así solito sí se ve raro. Pero si lo pones encima de otro labial, así como sale en la foto, sí se va a ver más bonito. Así que yo después lo voy a hacer con un labial para que ustedes puedan captarlo mejor. Pero está lindo porque cuando le da la luz es cuando se ve ese efecto tornasol. Y la verdad que sí están lindos. Ahora vamos con el cuarto. A ver, están lindos. Yo pienso que estos labios, estos gloss, así, estos lip gloss, así, puedes utilizarlo para verano. Pero no en totalmente todo el labio. O sea, en mi opinión, en algo personal, les diría que yo sí lo usaría. Pero lo usaría solamente en algunas partecitas como para crear volumen. Y dar un efecto más bonito en los labios. En el caso de que tengas labios delgados, te va a quedar estupendo. Pero yo que tengo los labios gruesos, no me va a... Se me va a ver unos labios tremendos, super grandazos, me va a quedar. O sea, y bueno, este se llama Foxy. O sea, lo... Ay, no sale. No, es como un tono cobre. ¿Vieron? Bueno, este es el cuarto. Pueden ver. Es un color muy bonito porque... Como para noche. Queda bien. Es como un bronce metálico. Con el quinto labial, chicas. Es este... Es como que un... Un... Color naranjita. Me gusta la pigmentación de estos lip gloss. No quiero aplicar en exceso, pero sí lo que me gusta es marcar esta partecita de aquí para, a la hora de tomar la foto, luzca bien. Este está estupendo. Está super, super lindo este. Que este de acá se llama... Boji. No sé la pronunciación. Boji se llama. Este está lindo. ¿Vieron? Vamos con el sexto labial. Este de acá sí se lo había visto a ella. Y sí, está bien lindo, miren. Es como un morado oscuro. Se ve super lindo. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a retocar aquí. Pueden ver ustedes. Está loco. Está bien lindo el color. Miren. La pigmentación y a la hora de aplicar es muy pareja. O sea, no hay lugares donde quede un vacío y quede casi como medio raro. Está bien lindo este color. En serio, está muy lindo. Y este de acá se llama... Moody. Moody. Bueno, yo lo voy a dejar el nombre abajo porque no puedo con los nombres. Así que este está super lindo. Bueno, vamos con el otro labial que se llama Mystical. Ok, vamos. La tisha sigue con su... Esta me canta. No sé si ustedes la escucharán. Pero como ustedes comprenderán, no puedo callarla. Está inspirada. Está cantando. Así que... Bueno, voy a poner mi espejito. Bueno, chicas. Este está super lindo. Es como un rosita. Es un rosita entre como un violeta. Es un color super lindo. Miren. Con la luz llega a cambiar un poquito. Se ve como que entre dos colores así. Pero está bien lindo este color. Este de acá ha sido uno de mis favoritos. Bueno, chicas. Este... Ahora me falta el otro. Creo que es el octavo. El número ocho es este. Este de acá, como les digo, tiene que estar como que entre encima de otro labial para que luzca más lindo. Así que vamos a probar este. Este se ve así como un frío blanco y doradito. Un color medio clarito, ¿no? No se ve tan oscuro. Así que vamos a probar. Chicas, este de acá está lindo. A pesar que se ve un color bien claro. Es como, como les digo, es entre un blanco y doradito. Pero como que luce super lindo, la verdad. Este me encantó también. Está muy lindo, miren. Entre medio doradito, clarito, se ve mi labios. Pero está, miren, lindo. Este, considero este que es mi favorito. Este está lindo, lindo, lindo. Este color de acá. Estoy declaradamente enamorada de este color. Este es el que más me ha enamorado, pero totalmente. Bueno, chicas, este es el número diez. Este es un color más clarito. Disculpenme que me había entrado una llamada, entonces tenía que atenderla. Bueno, este de acá. Es un color más sutil, pero yo les recomiendo mucho estos labiales. Utilizarlos encima de otro labial que sea mate, así. Para que le dé un efecto más bonito y darle volumen. Es lo que más sirve estos labiales. Y bueno, como pueden ver, ya si a ustedes les gusta así, tipo, como lo ven ahí, todo, todo, completo los labios, pues lo pueden hacer. Pero yo sí los usaría de la otra manera. Bueno, chicas, este de acá es un poquito más como más sutil. Es como si tuviéramos como un gloss con un toquecito de color, así un gloss transparente. Pero este de acá como que le da un toquecito nada más de color a tus labios. Bueno, la cajita se ve así, ¿ven? Es como para ponerle encima otro labial o algo así. Bueno, a lo mucho que tengas con los labios bien rosas, rosas, ¿no? Pero está lindo, o sea, como que más sutil como para usarlo encima de otro labial, ¿no? Hasta con cualquier color creo que le puede dar un toquecito muy bonito. Bueno, chicas, ya tenemos el último. Ya se me están rajando los labios. Ya siento los labios súper como si me hubiese puesto... ¿Ya has sacado? Nada, hija. A ver, vamos a poner el último, que es este. Es como un color ladrillito. Este es el último. Y el más lindo también, por una parte, también está bien lindo. Me gustó que pigmentan muy bien. Los labiales, la verdad, que pintan muy lindo. Este es el último. Y este se llama Saucery. Saucery. Está lindo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, de nuevo ahora sí. Ahora sí, chicas, este, como les prometí, que iba a probar un labial encima de otro. Y, bueno, voy a poner un labial normal y un labial que sea mate. Y encima le vamos a poner un poquito de ese, de ese stroller. Así que, vamos a probarlo. Voy a probar este de la Splash, que es un color muy clarito y es en acabado mate. Me gusta porque es más líquido y no se siente pesado. Ya que tenemos este labial, ahora vamos a poner uno que se llama Angelica. Este es Angelica. Así que vamos a ponerle ese de acá. Yo le voy a poner en estas zonas donde, para crear un volumen y que los labios se vean así como que un poco más trombuditos. En estas partes, ¿no? Aquí. Y en la parte de abajo, ¿no? Acá. Ataquecitos. Así. Y ahí. ¿Quieron? Ahora, le voy a poner solamente un poquito más en esta parte de acá. ¿Pueden ver? No está totalmente con el gloss. En la parte de acá, a los lados, es mate. Y solamente le puse este de aquí, en las partes de aquí abajo, como para resaltar esta partecita y que los labios se vean un poco más voluptuosos. Y también, chicas, en la parte de acá de lo que es el arquito de cupido. Y bueno, este es de esta manera. ¿Pueden ver? Así luce mucho más lindo. Bueno, chicas, espero que les haya gustado esta pequeña reseña de los labiales de Huda. Y como pueden ver, así es como deja el acabado en los labios. Cuando es combinado con otro labial, por ejemplo, mate, y le quieres como darle volumen y hacerle un efecto más bonito a los labios, lo puedes crear con estos lip gloss de Huda. Y la verdad, estoy encantada. Están lindos, pero yo sí los usaría como los he usado aquí. Porque si los pongo completamente en mi labio, así como yo los he hecho en la reseña, lucen bonitos. Pero yo estaría incómoda de estar todo el tiempo con los labios súper pegajosos. Esa sensación de los gloss, que todos tienen esa sensación. En cambio, usarlo de esta manera creo yo que sería como que mejor, ya que nos duraría un poquito más tiempo. Y luce muy bonito también ahora que llega el verano y con los rayos del sol y todo eso van a verse espectaculares. Así que, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña que termine con los labios ya rajados. Así que, chicas, les mando un besito. Bye, bye.